En Cambridge Assessment English, nuestro objetivo es acompañar a todos los estudiantes en cada etapa del camino. Nuestro ideal es que todas las personas tengan acceso a las mejores herramientas para aprender y demostrar todo lo que saben. Y por eso diseñamos versiones de nuestros exámenes que garantizan la inclusión de la mayor diversidad posible de candidatos. Los objetivos de la evaluación no se pueden cambiar, pero sí se pueden cambiar las formas en las que cada candidato demuestra lo que sabe. Buscamos ofrecer las mejores herramientas para que todos puedan demostrar su verdadero nivel, sin que interfieran los efectos de cualquier discapacidad. Llamamos disposiciones especiales a las formas en que ofrecemos apoyo para las necesidades de los alumnos con discapacidad. En algunos casos se hacen ajustes que tienen en cuenta la dificultad del candidato para realizar algunas tareas. Y en otros directamente se modifica el contenido y la evaluación del aprendizaje para que se adecúen a las capacidades del alumno. Las modificaciones disponibles cubren dificultades en la visión, la audición, el habla, dificultades motrices y dificultades específicas en el aprendizaje. Algunas de estas modificaciones son tan simples como dar tiempo extra para alguno de los componentes u ofrecer intervalos supervisados de descanso durante alguna parte del examen. Otras ya implican cambios mayores, como versiones que no utilizan imágenes, exámenes impresos en braille o en letra agrandada, o de que el alumno cuente con asistente que escriba por él. En nuestra página web hay ejemplos de todas las opciones posibles y los centros autorizados pueden darte mucha más información al respecto. No hay dos candidatos iguales y es por eso que cada pedido se analiza por separado. Definir y preparar los ajustes y modificaciones lleva tiempo extra y necesita información precisa. Por eso es fundamental hablar con el centro de exámenes lo antes posible y acercarle un certificado médico que describa las necesidades del candidato. Así podremos diseñar un examen que tenga el mismo rigor y la misma validez pero que responda a las necesidades de cada uno de los candidatos.